Y tuvo una pesadilla, protagonizó una pequeña niña de 13 años que habría sido abusada por un colectivero este martes que la habría besado y tocado, pero el rápido actuar de carabineros, tras percatarse de este presunto delito, capturó al sujeto que ya tenía antecedentes policiales por abusos y que hoy fue formalizado. Este martes a las 17 horas, la menor de tan solo 13 años de iniciales, UVPME, tomaba un colectivo en el sector de hospital, rumbo a Zorralegre. Fue cuando, según relata su abuela, el colectivero de 59 años la comenzó a tocar y hasta la habría besado. Lamentable hecho que su propia abuela nos relató. El hombre no dejó que se bajara, paró en Corona, porque ahí había carabineros y ella pensó bajarse y el hombre siguió de largo, no quiso parar y cuando iban subiendo hacia el cementerio, ella dijo, yo vivo ahí en esa casa, en esa casa verde, paren, paren, paren que yo vivo ahí en esa casa. Y el hombre la agarró y le dio besos, la besuqueó, la langüeteó y la dejó toda cochina y la niña bajó y corrió, corrió, corrió a la casa de unos amigos. Por suerte la niña logró escapar del colectivo y dirigirse hasta la casa de unos amigos. Fue ahí cuando alertaron a su familia que de inmediato llamaron a carabineros, quienes raudamente acudieron al lugar y al dirigirse al centro de la comuna Puerto, pudieron dar con el rastro de este hombre que fue identificado por la menor y posteriormente capturado por carabineros. Cuando el carabinero estaba preguntando cómo eran las características del hombre, el colectivo dobló por Jaber, y como que pasó despacito y entonces la niña los vio y dijo, ahí ese es. Y carabineros tomó la patente, lo siguieron, yo lo seguí detrás con otro carabinero en mi auto y en la vuelta de la clínica San Antonio, ahí en el estacionamiento que hay, ahí lo detuvieron. El sujeto de iniciales RT de 59 años admitió que la menor fue su pasajera y de inmediato fue detenido, donde el personal de las carabinas cruzadas pudo determinar que el colectivero ya tenía antecedentes policiales por abuso sexual en la década de los 90, por lo cual la abuela de la menor llama a las niñas y mujeres en general a tomar ciertas precauciones para no ser víctimas de un hecho como este. Hoy día fue una niña, a lo mejor puede ser una mujer adulta, cualquier persona, un niño, lo que sea, lo que sea es grave, es tremendo, es una historia muy terrible para una familia porque no llegó a consumir el acto sexual, pero abusó porque la tocó, nadie tiene derecho a tocar a un menor, nadie tiene derecho a besar a un menor, un hombre cochino. El sujeto este miércoles fue formalizado tras este lamentable hecho que sucedió a plena luz del día en el trayecto hospital-cementerio y que lamentablemente le cambió la vida a esta menor de tan solo 13 años.